Feliz Navidad, Feliz Navidad, contigo Juanma Lo vamos a celebrar, Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Ya se respira el ambiente navideño Luces de colores adornan todos los rincones Contigo Juanma, serán días de alegría Canta conmigo, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Contigo Juanma, lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Te deseo a ti Juanma, lo que eres fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Contigo Juanma, lo vamos a celebrar Feliz Navidad, Feliz Navidad Son unos días de amor y amistad Feliz Navidad, Feliz Navidad Te deseo a ti Juanma, lo que eres fenomenal Feliz Navidad, Feliz Navidad Comeremos, cantaremos, solo habrá felicidad Feliz Navidad, Feliz Navidad